Y ciudadanos de Estados Unidos, hoy marcamos la conclusión de la celebración del mes de la historia negra. Recordamos la senda recorrida por nuestro país en la lucha por los derechos civiles y todo el trabajo que aún queda pendiente. ¡Aplausos! Recientes amenazas contra centros comunitarios judíos y vandalismo de cementerios judíos, así como los tiroteos de la semana pasada en Kansas City, nos recuerdan que aunque podemos ser una nación dividida por políticas, somos un país unido en condenar el odio y el mal en todas sus formas horribles. Cada generación estadounidense pasa la antorcha de la verdad, libertad y la justicia en una cadena sin interrupciones que llegan hasta el presente. Esa antorcha está ahora en nuestras manos y la vamos a usar para iluminar al mundo. Estoy aquí esta noche para dar un mensaje de unidad y de fuerza y es un mensaje que les llega desde lo más profundo de mi corazón. ¡Aplausos! Aplausos!